¡Dale que no sabe! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuerte! ¡Fuerte pegale! ¡Como un hombre! ¡Dale! 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 ¿Quién era el 8? ¿Quién era el 8? ¡Ah! ¡Viene ahí! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Una re empatada, boludos! ¡Eh! ¡Para! ¡Te voy a mostrarme! Mirá esto. Mirá como se queda marcado. ¡Mirá como se queda marcado, eh! Todo de matoma. ¡Eso es de algún gol, boludo! ¡Hala rojo ahí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Toda la noche así! ¡Tranca, tranca, tranca, tranca! Dale, jugá Juega y poné huevo Dale, dale, dale Ay, no Dale, no lo dejés pensar No lo dejés pensar No lo dejés pensar, la concha de tu hermana No le sabe sacar de abajo, boludo No, pero igual digo, el arquero no sabe salir Dale, pongan huevo, hijo de puta Dale, jose Dale, dale, dale Dale, dale, dale Lo quiero ver el loco Lo quiero ver el loco Sí, boludo, ya está Dale, dale Subí Ay, no, peor que Dale, uno en el medio Dale, cristian, dale, cristian, poné huevo la concha de tuya Dale, ahí está Dale, Álvaro Dale, Álvaro Dale, Álvaro Dale, Álvaro Dale, Juan Dale Juan Ahí está Pero más rápido Dani Más rápido Más rápido Dani Escuchá Dani Tranqui, tranqui Dale Dale Cambiate con Cristian Que vos da la defensa que Cristian suba Dale, dale, dale Dale La re putísima Dale Dos suba La puta madre no suba Cambiate con Cristian Uno en el medio Dale, presión Dale, presión Dale, dale No 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 Dale Dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Que están cagados Dale Dale La presión No, Dani Dale Reflete la posición Dale Por Dios Por Dios Dale Dale Cristian Cambia esa posición Cristian Pasá en el medio campo Dale Pasá en la defensa Dale 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 Presión Iván Atrasate más No juegues por ahí O sea, jugás por ahí Pero más atrasado Si no le dejas los espacios Y bueno Pero No hay nadie en el medio En el medio En el medio no hay nadie Dale 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 Cris Cris No Dale Falta Falta Hace cambio Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Cambio juez Cambio juez Entra Álvaro Sale Cristian Ahora te meto a vos Ahora te meto Para tranqui Por Iván ¿Tenés una molestia, Iván? La próxima lo saco Iván Por la molestia Dale No, Dylan no llega ya ¿Cuánto vale, tío? Ni idea Dale 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 Bien, bien, bien Bien, Martín Sale fuera Nuestro, nuestro 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 Dale Ahí está Dylan Adelantate más Mirá, mostrate Dale, dale, dale 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 Dale, dale Corre, Dylan No, Dylan no llega ya Dylan no llega Uno en el medio Uno acá Dale Uno en el medio Dale A morder, dale Dale No, no, no Cambio, juez Cambio Entra Miguel Sale Dylan Miguel, medio Capo José y Juan Arriba Siempre Siempre te lo más Dale Ahí Qué Lo más Te lo más Estoy afra Gracias.